¿Qué piensas de ti? Es corredor bueno, pero qué lástima que hay algunas palabritas que se les salen y pues es lo que, pues como dicen que el pez muere por su boca, ¿verdad? Para mí todos son buenos deportistas. ¿El 20836 es una buena marca? Es buena, es buena, pero ahorita para esta guerra que se nos pone a la vuelta de la esquina, ahorita no vale ni el récord mundial, ni 27 flat, ni 278, o sea, son marcas que pasan al segundo término. Bueno, ahorita para mí no es importante una marca, para mí se los digo francamente que yo, para mí en primer lugar yo aceptaría una medalla olímpica, en primer lugar medalla olímpica, que un récord mundial o que una marca nacional o de lo que fuera, o sea, eso sale sobrando. Salvador García sale el próximo martes hacia Cuba para una preparación especial, regresa a México, va a Oregon en Estados Unidos, corre una media maratón, va a Bolivia, luego a Barcelona, regresa a México y vuelve a Barcelona. No debe pensar en que voy a ganar esta carrera, que en que voy a hacer esta marca, que en que les voy a demostrar que yo soy el mero jefe, el mero Sansón, nada más debe pensar en que su graduación, en que su meta final es ganar una medalla olímpica. Este es pues el ausente de nuestro equipo de maratón, el Salvador García que dice estar casado con... Con la señora de Barcelona. El Salvador García que dice tener ventajas. Yo como militar y como mexicano creo que llevo ventajas. El Salvador García que dejó a su entrenador para estar con Dios. Y por eso es que me retiré de con mi ex entrenador y de con todo mundo y yo me entreno solo porque sé que tengo la ayuda de Dios de mi lado. Rebelde, rebelde no sería tal vez la palabra adecuada. O quien sabe, ¿qué piensen sus compañeros? Bueno, pues ahí está señoras y señores el Rambo de los Maratonistas. Preparado, listo y por lo visto no es con los africanos, no es con los italianos, sino con los mexicanos. En el estudio está Dionisio Serón. Dionisio, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias, bienvenido Dionisio. Gracias. Isidro Rico. Gracias. Después de la tempestad, la calma. Así parece. Rodolfo Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Profesor Tadeusz Kiemka. Buenas tardes. Bueno, pues ya cada uno de ustedes que son además gente muy reconocida en el ámbito deportivo, no solamente nacional, sino mundial, sobre todo el profesor Tadeusz Kiemka, Rodolfo Gómez, que fue y ha sido nuestro mejor maratonista en Juegos Olímpicos, todavía lo recuerdo, de Moscú con su sexto lugar. Y los dos maratonistas que han hecho tiempos muy buenos y ha sido rico, que hizo un muy buen tiempo y a punto estuvo deseliminado por algunas causas. Y Dionisio Cerón, que ha hecho la mejor marca, la mejor marca para mexicanos, porque creo que ha sido superada su marca este año, ¿no, Dionisio? Así es. Por un africano recientemente. Sí, por Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein, que es favorito, uno de los grandes. Sí, siempre los africanos están entre los favoritos. ¿2-0-8-36 tienes tú? 2-0-8-36. 2-0-8-36. ¿Y dos? 2-9-28. 2-9-28. ¿Y el señor Rambo Alcón García? 2-9-12. 2-9-12. ¿Qué les parece lo que dijo? Pues, muy aventado. ¿Muy aventado? Y así debe ser el maratonista. ¿Aventado? Sí, claro. ¿Sí? ¿Arriesgar? Arriesgar, pues, todo, ¿verdad? Pero, pues... ¿Ustedes no se van bien entre los maratonistas? Sí, ¿cómo no? ¿Con el Alcón se van bien? ¿O le tienen miedo a sus perros? ¿Eh? ¿No entrenan juntos, no? No, este, entrenamos en los mismos lugares, pero, pues, nunca juntos. ¿Por qué está tan dividido el maratón, los maratonistas? ¿Son muy individualistas el corredor de maratón, Dionisio? Yo pienso que sí, principalmente, no, no solamente los maratonistas, ¿no? Todo el corredor siempre es un poco solitario, por decirlo así. Solitario. Sí, entonces, juntas un grupo de corredores y se acoplan, entonces, ese grupo se puede formar bien. Hay ocasiones que dicen, ese mismo grupo no acepta a otro corredor, aunque sea bueno, ¿no? Y, ocasionalmente, uno se aparta, solo. Un corredor no está ni en uno ni en otro grupo y prefiere hacerlo solo. ¿Y por qué dice el Alcón García que anda suelto el diablo? No tengo idea. No, sí tienes idea. No, no. ¿Quién es el diablo? No sé. No sé, yo no sé cómo toma él ese tipo de... ¿Cómo lo dice, no? Él tiene idiosincrasia bastante especial, entonces, para entenderlo necesitas vivir más tiempo, convivir más tiempo con él, pero, te repito, no es una persona que se preste para estar conviviendo con él. Y, bueno, si ahora México tiene de los mejores, de los tres mejores maratonistas del mundo, más otros que no han calificado, que son muy buenos, ¿no habría posibilidad de que en los Juegos Olímpicos de Barcelona, a la hora del maratón, se unieran los tres para ayudarse, para reventar a los africanos, a los italianos, a todos? Correr juntos, vamos, los tres mexicanos. Bueno, yo creo que se podría hacer un trabajo de equipo durante la primera parte del maratón, porque más o menos se tiene, se supone que se debe tener un buen nivel para esta competencia, el mejor nivel de toda nuestra vida. Desafortunadamente, te repito esa insistencia, Alcón no trabajaría con nosotros, ¿no? Y yo creo que en el caso de Isidro y el mío estaríamos en la mejor disposición de trabajar juntos, y después, el que pueda, si es que vamos adelante con ellos, hacer su mejor carrera, su mejor esfuerzo, tal vez pelear entre nosotros, y hacer una buena carrera. Fíjense, les voy a platicar lo que nos platicó, nos dijo el Alcón García, vía David Feitelson, que es el chismoso del grupo, el que va y dice, viene y va y regresa, dice que el Alcón García en Rotterdam, a los 30 kilómetros tenía un terrible dolor, dolor de caballo, me imagino, que le da al maratonista, un fuerte dolor, dolor, pero que cuando se enteró que en punta iban dos mexicanos, que dijo, dos mexicanos, no va ningún africano, no, ningún italiano, no, ningún europeo, no, van dos mexicanos, que se le quitó el dolor, y que los alcanza y que les gana. O sea que el Alcón García tiene en mente ganar a los mexicanos, en lugar de ganarle a los demás. Ojalá en Barcelona vayan en punta dos mexicanos y el Alcón quiera ganarles, porque a lo mejor hacen hasta el 1, 2, 3, lo cual sería histórico. Ojalá que sea, no, mira, yo en particular respeto mucho a mis compañeros como deportistas, como personas, les respeto sus opiniones a todos, y si son estas las situaciones que se dan para que un mexicano maratonista sea medalla, del metal que sea, adelante se puede hacer. Bienvenida, ¿no? Claro. Hombres de tanta experiencia como Tadeusz Kempka y Rodolfo Gómez, profesor, ¿qué opina de todo esto? Usted tiene un maratonista que tiene la mejor marca. Bien, creo que es innecesario este tipo de cambio de opiniones y fricciones previos de Juegos Olímpicos. Los 80 días que falta para competencia de maratón, que va a ser muy, muy difícil para los corredores mexicanos, como se dijo así, que primero, peligroso cada uno mexicano va a ser mexicano, y aparte los extranjeros, y aparte el clima. Pienso que los 80 días con tanta tensión y presión puede perjudicar la preparación y tranquilidad de un maratoniano que necesita tanto previo de Juegos Olímpicos. Profesor, ¿qué? Pero, claro, cada uno tiene derecho, y como hay algunos vecinos de Dios, tienen otros puntos de vista, otras expresiones. Lástima que, aunque soy católico de Dios, no me dio este apoyo para ser vecino de Dios en mi trabajo. Bueno, muy bien, profesor. Usted, bueno, vamos, ha sido el hombre importante dentro de lo que es la maratón, la escuela de maratón mexicana, y aquí están discípulos suyos, concretamente Rodolfo Gómez. Sin embargo, el Halcón García también trabajó mucho con usted, y ahora como que se ha alejado, ¿por qué? Sí, yo creo que siete años era suficiente trabajo mutuo, atleta y entrenador, y hay momentos que un entrenador llega que no tiene confianza, y lo contrario, atleta no tiene confianza en el entrenador, y mejor ya separarse en trabajo. Pienso que estaría, y se hizo bien que esta separación llegue antes de Juegos Olímpicos, para que el atleta considera que todo lo que logró es por su parte. Es por su parte. Bueno, entonces vuelve como un atleta solitario ahora en el maratón, ¿no? Sí. Usted lo conoce bien, además. Sí, además, a lo largo, aquí están presentes, no creo, no es bien platicar de esto, pero en este caso que ya estamos tocando, a lo largo, el Salvador García no pudo acoplarse a trabajo de equipo de grupo, siempre estuvo solitario, a inicio, hace seis años de trabajo, lo pegaban otros atletas, no lo dejaban correr, lo atropellaban, lo pegaban, entre otros que Rodolfo Gómez no lo dejaba correr, que José Gómez no lo creía. Siempre buscaba unos pretextos para entrenar solitario, después tenía otros puntos de vista, unos momentos muy difíciles. Hoy ya superó esto, y ojalá que llegue con este deseo de superación, y deseo de hacer algo por deporte mexicano, porque las palabras muchas veces no valen, se tiene que tener una acción y demostración. Demostrarlo, bueno, pues es el ganador de Nueva York y Rotterdam, ha demostrado ya algo, ¿no? Sí, pero en competencias tipo de Juegos Panamericanos o Olimpiadas, se tiene que esperar y ver qué hacen nuestros corredores. Alguien me platicaba también un chisme, ya saben ustedes quién, ¿no? David Feitelson, que los Panamericanos lo obligaron a correr, y que dijo, me salgo en el kilómetro 30, y se salió en el kilómetro 30. Yo creo que avisaba a los muchos que a este kilómetro 30 sale, y después, primeras palabras que tenía, cuando pregunté qué pasó, dice, ahora vamos por dinero. Ah, es el dinero, ese es el tema. Así es, esas son palabras en la Havana que dijo a nosotros. Qué bueno que lo tocó el profesor Tadeusz Kemka. Vamos a una pausa, regresamos para platicar del dinero. Bueno, vemos un pedacito del básquetbol de Chicago y Nueva York, y regresamos con los maratonistas. Recuerdo que fuiste un gran maratonista, ganador de varios maratones importantes, sexto lujar en los Juegos Olímpicos de Moscú, dirigido por Tadeusz Kemka, me acuerdo muy bien. Pero, hace un momento, Tadeusz, el profesor decía algo del dinero. ¿Qué los maratonistas corren exclusivamente por dinero? No, yo creo que, digamos, el dinero es la consecuencia, ¿no?, del éxito. No se puede pensar en el dinero si no se tiene el nivel suficiente para obtenerlo. Yo, por ejemplo, cuando me inicié en el atletismo no había absolutamente nada, y sin embargo trabajaba y con muchas ganas, con muchos deseos de representar a México dignamente. Y ese era el único aliciente, ¿verdad? Ahora se ha comercializado el atletismo y existe la posibilidad de obtener, pues, algunos dividendos. Erolfo, no te vayas a tomar a mal esta pregunta, pero hay quien dice que todo este movimiento de la cuestión de la Federación Mexicana del Atletismo fue hecho por ti, que eres muy grillo, dicen. Bueno, yo creo que quienes me conocen desde hace 20 años, pues, lógicamente saben que siempre he sido inquieto, que siempre he tratado de señalar fallas, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que hay el derecho, ¿no?, de hacerlo y además, pues, siento que las autoridades no se deben de molestar cuando se señala alguna falla, puesto que esto ayuda a mejorar. En este caso, este problema no fue realmente como se manejó, ¿verdad? Efectivamente, se dijo que los atletas estaban siendo manipulados y yo digo, se trató de manipular después, ¿verdad? Hubo quienes trataron de aprovechar la situación para darle otro enfoque totalmente diferente al que los muchachos querían, ¿no? El objetivo que ellos querían era diferente, ¿no? Después, pues, tomó otro rumbo distinto y fue cuando hubo la necesidad de inmediato, pues, solucionar el problema. Pero, bueno, pusiste en riesgo la posibilidad de Isidro Rico de asistir a Barcelona. ¿Mande? Pusiste en riesgo la posibilidad. Bueno, este, no lo puse yo en riesgo, ¿no? Este, yo creo que esto que se viene manejando en que los atletas son fáciles de manipular, pues, yo creo que, pues, hasta cierto punto viene siendo una falta de respeto a ellos mismos, ¿no? Porque yo creo que quienes manifiestan que el atleta es manipulable, pues, piensan que el atleta no tiene inteligencia para por sí mismo decidir lo que tiene que hacer. Yo lo que manifiesto es que ya hubo intereses diferentes, ¿no? En este problema. Ustedes saben que en el deporte también hay política, ¿no? Y, pues, en este caso, yo creo que precisamente ellos fueron los que decidieron que no iban a dejar que otras personas o que otras gentes sacaran raja de la situación, ¿no? Raúl, Foto, que fuiste un muy buen maratonista. Dinos, así fríamente, analizándolo perfectamente, de esos tres maratonistas que van a Barcelona, sabemos que tú diriges a Isidro Rico, pero danos un punto de vista de los tres. ¿Qué opinas de Dionisio Cerón? Un excelente atleta, yo siempre lo he dicho, desde que, pues, más joven tuve la oportunidad de conocerlo. Era una gran promesa con facultades extraordinarias. Lo ha demostrado con los tiempos que ha hecho en tan pocos maratones que lleva. Ha hecho unas marcas excelentes, ¿verdad? Y, pues, yo considero que es uno de los que tiene grandes posibilidades de triunfo en Barcelona. Y en la carrera de maratón, ¿cuál es su mejor cualidad? Bueno, yo creo que la fortaleza, ¿no? Yo insisto en que él es muy fuerte, muy fuerte. Y quizás, pues, tiene que afinar algunos detalles en cuanto a la parte final, a tener un cierre un poquito más efectivo, ¿verdad? Pero es muy fuerte. Dicen que Dionisio Cerón es el maratonista más elegante de los tres mexicanos. Bueno, yo creo que quizás esto lo digan precisamente por su estilo, ¿verdad? Su forma de correr, ¿verdad? Cada atleta tiene un estilo, ¿verdad? Que es totalmente diferente a lo que es técnica, ¿verdad? Porque todo maratonista que realiza grandes marcas, aunque su estilo a veces no sea muy depurado, puede tener buena técnica. ¿Y del Alcón García, qué opinas? Bueno, yo, pues, el Alcón García es un atleta, pues, ustedes lo han dicho, muy controvertido. Yo considero que ha tenido suerte. Hay que reconocerle que ha ganado algunos maratones importantes, pero también es uno de los maratonistas que más ha abandonado maratones, ¿verdad? Ojalá y en los Juegos Olímpicos de Barcelona siga teniendo suerte y que sea él el que gane, ¿verdad? No importa todo lo que pase o lo que él diga, si él triunfa, pues, yo creo que disfrutaremos el triunfo como mexicanos. Y Tadeusz Kemka, ¿qué opina de Isidro Rico? Muy fuerte, constante progreso. Año pasado corrió 2.12, alrededor de 2.12.30, después 2.11. Posteriormente corrió 2.9.26 este año, buscando segundo lugar. Constante progreso. Y no brilla con tanta velocidad que otros corredores de maratón, pero es muy constante y, como dije, progreso. Y puede ser que él pueda aguantar mejor clima cálido-húmedo de Barcelona que los otros dos anteriores, nuestros corredores, que es Dionisio y Salvador García. Porque aquí tenemos que tomar un factor muy importante, clima cálido-húmedo. Puede ser excelente corredor, bien preparado. El mismo día puede ser tan alto el porcentaje de humedad y calor que no soporta el organismo, pierde muchas sales minerales y en la hora de la carrera, aunque su deseo es ganar medalla de oro, no puede. Muy bien, pues, señoras y señores, aquí tienen ustedes dos de los maratonistas más importantes que hay actualmente, no solamente en México, sino en el mundo entero, además de la Alcón García. Ellos van a enfrentar, como lo decía hace un momento Dionisio Cerón, a maratonistas como el caso de este de Ibrahim Hussein, que es uno de los mejores del mundo, a Bordín de Italia, a otros más, a los etíopes, a los kenianos, a maratonistas de primer nivel. Y bueno, vamos a desearles suerte, que se concentren, que trabajen intensamente y ojalá allá en Barcelona, a algunos de ellos, Dionisio Cerón, Alcón García o por qué no Isidro Rico, los veamos en el podio de ganadores. Dionisio, suerte. Gracias. Isidro. Gracias y se hará todo por México. Y tranquilos. Claro que sí. Adolfo, suerte. Gracias. Profesor Tadeus, que siga trabajando intensamente aquí en México. Gracias. Se la admiran. Gracias. Bien, vámonos al básquetbol a ver cómo va. Bueno, vamos a una pausa.